Un espacio en condiciones óptimas para que la población infantil residente en el complejo habitacional de Curundú, en donde niños recibirán la atención, protección y la estimulación necesaria para tener una vida plena llena de oportunidades. El ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, manifestó que la niñez de Curundú se ha beneficiado con el nuevo Centro de Orientación Infantil y Familiar. La ministra de Vivienda, Yasmina Pimentel, expresó su satisfacción al contribuir con la formación integral de los niños y niñas de Curundú. El Mides contribuye a fortalecer la ciudadanía en el desarrollo de los servicios eficientes y efectivos que viabilicen la utilización de los COIS para los niños y niñas del país. Con cámara de Eduardo Dutari para la Opinión Panamá.com, Helen Vásquez.